Licksticks más originales 2 del Kaka Pop. Hola mi nombre es Muerde, el día de hoy les vamos a presentar un top que probablemente haga enojar a algunas personas. Bueno tienen que entender que pues todo el canal se trata de eso hacernos enojar pero todo y es siempre todo con amor y mucho respeto amigos. Tenemos que entender que en el Kaka Pop no solo se distinguen los idols más famosos y las idols más famosas sino que están dentro de los idols algo que a muchas fans les encanta. Aparte de sus canciones y muchas cosas son pues los Licksticks que les venden a los fans. Estos han sido alabados han sido aclamados por muchos idols e incluso por muchos coreanos pero algunos de estos han sido criticados porque son inevitablemente feos, algunos no son tan bonitos y otros aunque sean pasables son simples. No tienen ningún tipo de logo llamativo, pero pues amigos no se sientan mal si tú tienes uno de estos, de hecho es porque eres un gran fan que apoya mucho a sus idols, así que pues siéntanse bien. Bueno no hay nada más que podamos hacer, así que vamos les presento los Lickstick más bonitos parte 2 que se puede tener en el Kaka Pop. Obviamente que aquí también tenemos una contraparte, así que esperenla pronto porque tendremos muy pronto eso. Amigo o amiga si quieres que te ponga aquí por favor déjamelo en los comentarios, repito gracias por ver mis vídeos, hoy me levanté muy sentimental jaja. Cherry Bullet. Tenemos que ver que Cherry Bullet es un grupo bastante lindo, incluso hicieron un concepto similar a Red Velvet. Yo les encuentro un poco de similitud pero lo que encuentro raro es que busco fotos y veo a varias miembros que me confunde cuantas en si son. Bueno la cosa es que este grupo de chicas sacó uno de los Licksticks más novedosos que podemos encontrar actualmente en el Kaka Pop. Bueno este Lickstick es en forma de una pistola de color rojo con algunos rayos de color blanco. Obviamente la parte de arriba es de color blanco en donde podemos observar que prende una luz y tiene el logo de Luget Cherry Bullete. Mientras que la parte de abajo que es color rojo que me parece que cambia según la persona que quieres o sea la miembro, pero pues ese Lickstick para muchas personas es original porque no lo hemos visto en muchos lados. Incluso a mi se me hace como que si veo esto pensaría que es de un grupo legendario como FX, es demasiado bonito amigos más cuando la parte de arriba se enciende. Una pena que bueno este grupo no tenda la suficiente promoción como lo tienen muchos grupos pero que podemos hacer amigos. Hay veces que muchas merecen más pero pues las empresas tienen mal manejo, en fin. 4 minutos. Uno de los Licksticks más bonitos de grupo que Hyuna hizo famoso, bueno tenemos nada que este Lickstick es de color blanco la parte de abajo y tiene un rubi de color morado, algo que es hermoso cuando se prende. Siento que es de los pocos que es originales, si se dan cuenta los Licksticks más originales están por parte de la vieja generación si se dan cuenta, bueno nada amigos que me encantó, aún así no fuera fan y tuviera mucho dinero me lo compro. Sin duda uno de los mejores y algo que le fascinaría a las chicas. Xxxi, este es un grupo demasiado antiguo amigos, yo recuerdo porque estos grupos tiene unos conceptos demasiado hermosos amigos. Algo como Oscuros es como el Dreamcatcher, bueno en realidad ellas serían como el VXXI pero pues este grupo fue muy famoso sobre todo N parecía el Kai de su grupo, bueno la cosa es que el Lickstick que ellos tienen es como la de un videojuego, es como esos juegos de tronos, bueno la cosa es que este Lickstick es como original más que bonito pero yo veo que es ambos pero pues es de color azul la parte de abajo pero un azul bastante oscuro con toques dorados porque es como esos focos que cuando todo está oscuro pues, como esos faros o esas luces que alumbran de color azul y tiene unos brillos alrededor es la parte más bonita creo yo, aunque tiene un toque bastante masculino pues dentro de esta no lo es mucho, a mi como chico me gustó demasiado, la caja es bonita como les digo parece eso como si fuera de anime, muy hermoso amigos, me gustó creo que al menos a muchos chicos nos gustaría porque nos hace acordar a algo como el Señor de los Anillos, no se siento que es bonito, demasiado bonito, esperemos que este grupo pueda revivir no se de verdad en que quedó este grupo amigos, pero igual pues esperemos que vuelvan o no se chismeen que pasó con este grupo, Wonder Girls, bueno las chicas más famosas de la JYP, porque bueno estas chicas fueron uno de los grupos más poderosos del Kakapop, un grupo que tuvo de influencia pues a la empresa de JYP porque ellas lo hicieron crecer a todos los CEOs, también a misa bueno la cosa es que este grupo pues tuvo un lipstick bastante original porque en ese momento todavía no lo habían hecho, porque bueno vamos a describirla, pues el palo es de color rosa con blanco, bueno la parte que sostiene es rosa, y finalmente tenemos la parte de arriba que es lo que gusta que es dos letras grandes que dice Wonder Girls, bueno algo que me gustó fue porque mayormente queda feo cuando hacen esos lipstick con letras pero quedó bonito más que todo se vio, original porque ningún grupo había hecho eso, porque cuando se apaga el color que nos da es el color morado, algo bastante bonito y que hace juego con los colores, es una pena que este grupo al final acabara pero es el destino de todos los grupos hasta el más famoso, lastimosamente la edad es un pare cada vez más en el Kakapop, antes era normal cumplir 30 ahora ya no lo es amigos, cada vez se baja la edad en el Kakapop, Itzy, bueno tenemos que entender que Itzy es un grupo bastante famoso apenas y han debutado hace poco, este grupo está bajo el nombre de una de las 4 grandes de la GWP donde el CEO se compra sus propios discos, bueno el punto es que ellas no tiene un lipstick como normalmente los tienen todos, lo de ellas es como esos cargadores inalámbricos, bueno vamos a la descripción pues de hecho ese un ring stone o un ring algo nunca antes visto por lo cual emocionó a muchas personas porque bueno es bastante bonito, aunque se ve simple de hecho el color blanco es un color neutro y elegante, el negro es más un color ya saben neutro pero dark, bueno no hablaremos de colores, quedó en este top porque es bastante único, algo que muchos grupos no tienen solo algunos, pues es una pena que ahora el grupo pase por una cancelación que es la del EA pero esperemos que todo se solucione, TWICE, bueno sabemos que TWICE son las reinas en romperte las orejas gratis, ellas están bajo la empresa que ahora mismo está media cancelada, bueno tiene a 2 idols cancelados, la cosa es que esta empresa es la GWP la empresa en donde su CEO se compra sus propios discos, el punto es que el lipstick de TWICE es considerado único porque es como una paleta que se chupa evidentemente, bueno vamos a describir este hermoso raro único lipstick, la parte de abajo tiene un lipstick de color plateado mientras que tiene como la redondela de color negro con el logo de TWICE y alrededor es como de muchos colores bueno amarillo y rosa algo bastante único como una paleta de colores aunque se dice que hay más colores como azul verde celeste y bueno blanco cuando la apagas, la cosa es que este lipstick es amado por sus fans de TWICE, según dicen es mucho más bonito en persona me parece que hay otra versión con la parte de abajo blanca pero eso si no se muy bien porque el que estoy viendo es color plateado la parte de abajo, igual un lipstick original y bastante bonito y llamativo para las chicas, no se si los fans hombres compren esto pero pues gustos son gustos amigos y si el fan quiere apoyar al idol nada más importa que tirar tu dinero, Luna, bueno este grupo es bastante visual sin duda, lo quise poner dentro de los originales porque bueno saben siento que ya no hay o no hubo lipstick que tuvieran estos tipos de adornos, algo como de realeza por eso es que lo puse, claro que hay muchos lipstick hechos por fans que bueno eran similares a este pero nadie los hizo más que Luna, así que decidimos colocarlo, ahora vamos a pasar a describir el precioso lipstick, bueno este lipstick en primer lugar es de color blanco y tiene como en parte de la mitad una argolla de color dorado, pues la parte de arriba es preciosa amigos creo que me he enamorado de este lipstick, pues es como un diamante transparente y adentro tiene como una bolita blanca pero sobre ese diamante transparente tiene como esa corona dorada, bueno amigos nada que tengo que decir que me fascina, incluso muchas personas han adornado esto que quedó precioso, me olvidaba que en la parte de arriba tiene una luna, me fascinan las lunas así que dije esto tiene que estar si o si amigos, y dije lo vamos a poner porque me parece que no la hemos puesto y bueno si es que ya la hemos puesto pues la ponemos de nuevo en este top porque si es bastante original y no hemos visto estos diseños costosos, sino pura chaza, Nuest, bueno nosotros sabemos que Nuest es un grupo fabuloso amigos, en donde conocimos a la pasiva de Ren el creador de Geonhan de Seventeen, bueno la cosa es que su lipstick había salido hace no mucho y nos quedamos sorprendidos porque bueno es bastante diferente amigos, este lipstick tiene mucha originalidad, bueno vamos a describir este lipstick super original, pues es como negro de abajo tiene como unas capas negras y debajo de esto unos colores y finalmente la parte de arriba es un corazón que brilla de rosa y abajo de azul representando su fandom mujeres y hombres, no sabía como describir pero amigos, este lipstick es sin duda uno de los pocos que no ves dos veces, a mi me gusta Nuest pero siento que este lipstick me lo compraría como adorno porque es algo hermoso, amigos yo siempre apoyaré a los idols si yo fuera fan me compro todos, claro si fuera así fan a morir así que como dije no se sientan mal si compraste uno amigo, acabe aquí el video amigos, por favor mira el video completo amigo o amiga, chiqui baby, diosa, precioso, por favor te pido que no vayan afuera de casa viendo mis videos, háganlo en su casa ni en carros ni en ningún lugar porque hay muchos accidentes, les pido por favor que no salgan si es necesario porque hay pandemia aún, no salgan a fiestas no seamos covidiotas. Eso es todo por el video de hoy, déjame tu like, déjame tu me gusta, déjame en la caja de comentarios que es lo que piensas del tema amigo o amiga, que lipstick te pareció el más bonito, cual es el más original, cual creen que me olvidé amigos, déjenmelo saber porque quisiera un poco más de información hay muchos grupos que desconozco y de paso así voy conociendo mas no te olvides ver el video completo hasta el final amigo e te estoy observando chiquis triquis, díganmelo que en este video si podemos hablar de lo que sea jajajaja bueno eso creo, compartan en lugares como instagram, facebook menos en twitter que es un lugar bien tóxico amigos, en fin, los quiero mucho y no salgan porque es pandemia, solo cuando sea necesario. Gracias. 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 Gracias.